Justo ayer me eché un toda noche con la bebé y te voy a decir una cosa, es muy diferente, porque al final del día somos gente diferente y la última vez que yo realmente cambié pañales fue hace 16 años, entonces ya llovió, entonces es algo increíble, recuerdas, pero también sabes que cambias, cambias tú, cambia tu vida, no eres una misma persona, lo vives diferente, no mejor, no peor, diferente y estoy viviendo el momento intensamente, Clau se convirtió de un segundo para otro en madre, es algo increíble, cuando estás embarazada tienen estas dudas de voy a poder, no voy a poder y el momento que sale la bebé la vida es muy sabia y se convierten en madres maravillosas. Clau estuvo alejada de las redes como unos 15 días más o menos y regresa compartiendo hasta tips y está dando un poquito en las redes. Pues es que al principio como que estás más en ti, tratando de navegar y ahorita lo que sí es muy importante es que la gente entienda que a veces cosas son fáciles, a veces cosas son difíciles y es bueno vivir la experiencia, yo por ejemplo le puse a cualquier papá que si tiene el sonido, en YouTube está el sonido de una aspiradora, es como un dardo de tranquilizante para un bebé, o sea, le juro, a través de la bebé de repente está llorando, prendes la aspiradora, tengo aquí en el teléfono, prendes la aspiradora y cae en ese momento, es maravilloso, entonces pues son tips muy padres que como que está para que la gente lo sepa, ¿no? Sí, Bill, como buen cineasta de seguro pues grabaste o filmaste todo, ¿verdad? Sí, lo grabé con unos lentes ahí que tenía una camarita porque no me dejaron meter luego la cámara donde quería grabar y estuvo increíble, padrísimo y pues es algo que no, es algo para nosotros, no creo que lo compartamos, pero pues es para nosotros y para ella más bien. ¿Cómo ha sido la cuarentena? Pues obviamente los cuidados con Claudia. Pues bien, trabajando duro en apoyarla, ¿no? Porque a veces como hombres nos toca no entender para qué servimos, ¿no? En ese aspecto, estás ahí como que ¿qué hago, no? Yo no puedo y pues es apoyarla, es apapacharla, es darle el masajito cuando sea necesario y pues estar ahí nada más. Decía que ya salieron incluso hasta en plan de novios otra vez y que dejaron a la bebé un poquito, sin sentir culpabilidad también es importante, ¿no? Sí, un día salimos, tuvimos un date que la saqué así de cita y así, ya sabes, y preparó ahí la lechita y todo el rollo para que se pudiera, para que pudiéramos irnos y obviamente estábamos en la cita y teníamos en el teléfono ahí, podíamos ver a la bebé y estaba Claudia. Yo creo que eso es lo importante de una relación, mantener esa relación de una pareja nocita, es decir, sin importar que esté muy bueno, o sea, dejarlo cuidado. Mil por ciento. Eso te diría que es clave, o sea, no olvidar que tienes ahí a tu mujer, a tu esposa, a tu novia, a tu amor y claro, llega un integrante nuevo, pero no debes olvidar que no es que se transforman en ahora, ahora es la mamá, no, pues es la mamá también, pero también es la amiga, también es la partner, también es la amante, también es todo, es todo, tienes que encontrar esos diferentes gorros que ponerte. Laboralmente, ¿qué estás trabajando, Billy? ¿Qué viene? Estamos ahorita filmando, ya, bueno, ya no se dice filmando, ya no se filma, ya se graba, ya estamos ahorita grabando Monarca 2, que ya anunciamos hace unos meses y preparando cosas, de hecho voy ahorita a Miami, a NATPE, que es el mercado de televisión y producción, en donde estaré buscando los siguientes proyectos para cerrar este 2020. Oye, Billy, ¿qué tanta responsabilidad hay ahora con estas nuevas producciones, con lo reciente pasado en los actores que fallecieron en esta producción? Mira, no sé mucho de esa producción, de cómo se manejó ahí la cosa, yo lo que te digo, te puedo hablar por mi casa, por Lemon, siempre hay que tener cuidado y hay que siempre tratar de prever lo peor y cuidar, cuidar a nuestros actores, cuidar a nuestro crew, cuidar a toda la gente que pertenece a la familia que se convierte en una producción. Claro, sin importar que sea protagonista o que sea el personaje... No, no, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, entonces, repito, no desconozco la situación exacta, pero en mi casa se maneja con muchísimo cuidado y con ambulancias, con... aparte que nosotros, como hicimos paramédicos, también tenemos mucha cercanía con eso, siempre hay una ambulancia ahí, o sea, ahí estamos tratando de... tristeza, mucho, mucha tristeza para las familias. ¿Tiene la situación que ustedes, como a Bambini, tienen las medidas de seguridad, o sea, en el coche, 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 en el coche... Sí, por supuesto, por supuesto, siempre sin falta, sí. Además de la temporada 2 de Monarca, mencionas otras producciones, ¿nos puedes dar adelantos, a lo mejor, de las historias, o algo, pues, detalles al respecto? ¿Qué estamos haciendo ahorita que podamos decir? Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego, como hay todos estos planes de cómo sacan la información, luego los Netflix y esto, tenemos otra serie que no puedo hablar de ella todavía, pero... Y una película, hijo, no, es que no puedo hablar todavía de la película, pero... Es más, o sea, literalmente ahorita en Miami voy a hablar de una película, voy a cerrar el deal de una película que vamos a hacer con Netflix, no puedo hablar de qué es todavía, pero es la película más grande que hemos hecho en toda nuestra historia en Lemon. Y es una cosa que se tiene que hacer en México, que va... Es una película que cuando la gente la vea va a decir, ¿cómo puede ser que no se había hecho esto antes? ¿Para los... América... América... Ah, para los fotógrafos. Este, sí, no, a ver, yo me encantan las películas, este, 1917 es una locura, este, ya la vi tres veces, Parasite también, la coreana, es maravillosa, este, y, bueno, pues, hay muy buenas películas este año, estamos muy contentos. Joker esperan que sea el encarador de todo, ¿no? ¿Cuál? Joker, ¿no? El favorito, es el gran favorito. Pues, sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa, digo, nunca sabes, lástima también que no hay tanta diversidad en géneros, en las nominaciones, es algo que se ha tratado mucho y esperemos que no nada más estemos hablando del empoderamiento femenino, sino también estemos ejecutándolo y haciendo que suceda y que haya, como ese año maravilloso cuando, ok, yo me preguntaba el otro día, ¿por qué James Cameron ya no ha hecho películas? ¿Se acuerdan cuando estaba nominado por Avatar y le ganó su esposa? Este, con Hurt Locker, ¿no? Este, yo creo que ahí se traumó el cuate y dije, no, ya no más, ¿no? Pero yo creo que esos años son increíbles, cuando de repente está ahí tu esposa y te gana y dices, wow, qué increíble, diversidad, géneros, por favor, urge.